Quisiera recordar unas palabras del profeta Isaías que iluminan esta reflexión del Día del Señor. Al final de la lectura dice, de la primera lectura, la mano del Señor reposa en este monte. La ambientación de esta reflexión es la montaña santa, la ciudad de Jerusalén que está situada en una montaña. Y a esta montaña subirán los pueblos, todos los pueblos hacia Jerusalén. Primero recordemos la montaña. Dice así la palabra de Dios, rasgará en este monte el velo. Isaías 25, 7. El Salmo 48 y otros salmos cantan qué bello es Jerusalén. Y qué hermoso es subir a la montaña donde está la ciudad de Jerusalén. Así dice el Salmo, en la ciudad de nuestro Dios está su monte santo, hermosa colina, alegría de toda la tierra. Y los creyentes han subido con alegría haciendo una peregrinación a Jerusalén, como canta el Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies están pisando tus umbrales Jerusalén. Hoy el profeta Isaías abre al pueblo de Israel y a los otros pueblos la esperanza, diciéndoles que Dios los atraerá, los llevará a esta montaña santa y les ofrecerá un banquete. Pero esta profecía de Isaías no se queda encerrada en la historia próxima, en la paz próxima que alcanzó Jerusalén o en la prosperidad después de la guerra, sino que tiene un horizonte más amplio. Supera la historia inmediata de esos años. Dice así Apocalipsis 21, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una hermosa novia. Y continúa todavía, ven, te voy a enseñar a la novia, a la esposa del cordero. Fui trasladado en espíritu a un monte grande y me mostró la ciudad bella de Jerusalén. Apocalipsis 21, 10. Como ven, la profecía se amplía, el horizonte de la profecía. El horizonte de la profecía va más allá de la historia del alcance del hombre. Y es Dios que invita a Israel y a todos los pueblos a subir al monte santo, a la ciudad santa y ofrecerle ahí un banquete. Y el profeta lo anuncia con tres verbos lanzados hacia el futuro y a la acción de Dios. Yo, Dios, prepararé. Dios preparará un banquete, no el pueblo, no la gente, no el mundo, sino yo les prepararé un banquete. Yo rasgaré el velo para que todos puedan ver este banquete. Y además, yo, el Señor, enjugaré las lágrimas de la tristeza de ustedes. ¿Han visto, hermanos, qué bella es esta profecía? El monte de Jerusalén, la ciudad santa donde Dios nos atrae para que subamos en peregrinación y nos ofrecerá un banquete. Vayamos al banquete de bodas, que también el libro del Apocalipsis ha dicho. Una boda entre una novia hermosa y el Cordero, que es Jesucristo. El banquete de bodas. Tomando Jesús la palabra dijo, el reino de los cielos es semejante a un banquete. Mateo 22.1. Pero este anuncio de Cristo se realiza en él. El anuncio, la proclamación, se hace actual en él. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia, con gran deseo, he querido compartir, comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Lucas 22.14. Mientras estaba comiendo, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Mateo 26.16. Y en el Evangelio de Marcos le pregunta, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Les dice Jesús, vayan a la ciudad de Jerusalén. Marcos 14.13. Y la cena se celebró en la colina, como dice el Salmo 48, en esta altura hermosa que se llama también la colina de Sion en la ciudad de Jerusalén. Ahí está, al borde de la colina, el lugar donde Cristo, el Señor, celebró la cena pascual. Pero esta cena del día jueves santo, donde Cristo tomó el pan y el vino con el cáliz lleno de vino, que es su sangre, se prolonga en el día viernes santo, en la pasión, en la muerte de Cristo que entrega su cuerpo para la salvación de todos. Dios, por lo tanto, prepara esta cena. Esta cena antigua que fue anunciada por el profeta y dice el Nuevo Testamento, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Juan 3.16. Yo les prepararé esta cena, decía Isaías en la boca de Dios. Recordemos lo que narra el mismo Evangelio de Mateo. El velo del santuario se rasgó. Recuerdan que esto mismo decía Isaías 25.7.25.7, rasgará en este monte el velo. Y se rasga el velo del santuario. Y las rocas se rajaron. Mateo 27.51. Lo que había anunciado el profeta se cumple en Cristo Jesús. Y queda rasgado el velo para que todos vean esta cena del Señor, la entrega en la cruz del Señor. Pero sobre todo, más que rasgarse el velo y rasgarse la roca, queda traspasado el corazón de Cristo en la cruz. Contemplarán a aquel que traspasaron. Juan 19.37. Abierto, rasgado, muestra, y atención aquí, el corazón abierto de Cristo, crucificado, muestra el contenido de la cena que Dios Padre nos ofrece. ¿Y cuál es? Su cuerpo entregado, sufriente por nosotros y de su corazón abierto, que sale la sangre para nuestra salvación. Y dice Jesús, tomen, coma. Este es su cuerpo. Esta es la cena. Este es el banquete que Dios Padre nos regala para nuestra salvación. En aquella bellísima ciudad de Jerusalén. En aquel monte hermoso. Altura hermosa encumbrada sobre toda la tierra. Pero vayamos a este detalle, a este tercer punto, en esta montaña donde se nos ofrece el banquete. Un invitado. El profeta había hablado que todos los pueblos subirían a este monte santo. Isaías 25.6. Y en la parábola se indica, y el padre dice, vayan a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda, al banquete. Mateo 22.9. Pero inmediatamente, el padre se da cuenta de algo que no está funcionando. ¿Cómo has entrado aquí si no tienes el traje de boda? En el versículo 12. Busquemos la respuesta. ¿Por qué el padre se pregunta y mira a este invitado que no está vestido con un traje de boda? Si le preguntamos al mundo, ¿qué nos va a decir? Discriminación. Pero si le preguntamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar una respuesta evangélica. Dice así la Escritura, despojémonos de estas obras y revístanse del Señor Jesús. Romanos 3.14. Quitando las obras del hombre viejo, revístanse como los elegidos. Colosenses 3.9. ¿Cómo revestirse? ¿Cómo entrar vestido de nuevo con un traje de gala a las bodas del Cordero? Recuerden cuando hemos sido bautizados, el traje blanco. Ya estás revestido de Cristo. Eres una nueva criatura. Conserve esta vestidura hasta el encuentro con el Señor. Se nos ha dicho en el santo bautismo. Entonces, ¿cómo entrar revestidos? Los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Gálatas 3.27. Y recuerden, para estar revestidos de Cristo hay que dejarse sumergir en las aguas del bautismo. ¿Cómo es el vestido de Cristo? Miremos la cruz. Es un traje que tiene una marca. Y la marca es la cruz. Dice así el libro del Apocalipsis. No causes daño a la tierra hasta que marquemos con el sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7.3. La marca de este traje es la cruz. Ese traje es, para el cristiano, la cruz. Y entonces, ¿qué pasó con este invitado? Estaba agazapado allá en la esquina, con las manos encerradas pensando simplemente en sí mismo. En cambio, Dios Padre quiere que el traje sea unas manos abiertas y un corazón abierto, como Cristo en la cruz. ¿Han visto qué sencillo es el traje que pedía Dios Padre es el traje que pedía Dios Padre para este invitado? No que tenga las manos encerradas en sí mismo, agazapadas y agarrada el corazón mezquino, sino con las manos abiertas y con el corazón abierto a Dios. Ese es el traje de la cruz, el traje de Cristo. Termino con una sencilla conclusión. No se trata de entrar con los vestidos que tiene el criterio del mundo, sino con la forma de Cristo que es la cruz. San Bruno enseñaba Estad cruz dum volvitur orbit. Bella es la traducción. La cruz permanece mientras que el mundo gira. Voy a traer unos elementos sencillos para ayudarme a explicar este concepto en la conclusión. Primero el mundo, dice así, la cruz permanece y el mundo gira. El mundo gira, la moda gira en torno a este mundo, los criterios del mundo, pero la cruz permanece. La cruz permanece mientras que el mundo gira. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos tiempos? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamientos? Llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina parece ser la única actitud de adecuada en estos tiempos actuales. Se va constituyendo una doctrina del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que se deja como última medida sólo al propio yo y a sus antojos. El yo del hombre que gira alrededor de sus gustos mundanos de este mundo. La cruz de Cristo permanece mientras que el mundo gira. Y muchas veces el cristiano gira alrededor del mundo y de la moda del mundo, de las ideologías, del relativismo. Nosotros, en cambio, tenemos otra medida, la del Hijo de Dios. Esa es la fe adulta, la que sigue, no la ola de la moda, de la última novedad, sino a Cristo Jesús. Fue la homilía del entonces Cardenal Ratzinger, el 18 de abril del 2005. Y volvamos a esta frase de San Bruno. La cruz permanece mientras que el mundo gira. Y la cruz de Cristo permanece siempre mientras la moda del pensamiento del mundo gira. Queridos hermanos, volvamos a aquello que nos ha invitado Isaías 25. La mano del Señor reposa sobre este monte, sobre esta altura hermosa. Señor, hemos subido al monte de la cruz, que tu mano repose sobre mí. Bendícenos, Señor. Señor, sí, Señor. Márcanos con el signo de la cruz, con el signo del amor. Porque mientras el mundo gira, la cruz de Cristo permanece para siempre.